Así es, Televidente te hable como habla Televisión Digital. Este día han encontrado muerto el joven Marvin Omar Sánchez de 23 años de edad. Según la información de la Policía Nacional y de los familiares, él se habría suicidado, ya que fue encontrado en su apartamento, aquí en el barrio El Chorizo del municipio de San Pedro, Zacapa, Santa Bárbara, que estaba colgado de una viga. Según la información, este joven Marvin Omar Sánchez de 23 años de edad, desde ayer no se le observaba, no salió ayer y hoy, hace unos minutos, ha sido encontrado acá, en su apartamento, aquí en el barrio El Chorizo de Zacapa, Santa Bárbara. Ya las autoridades de la Policía Nacional y de la Dirección de Investigación Policial de P.I. se encuentran en el lugar de la escena, para luego hacer el reconocimiento de ley por parte del Ministerio Público. Repito, Televidente te hable como habla Televisión Digital, el nombre de este joven que se habría suicidado, Marvin Omar Sánchez de 23 años de edad, junto a nuestro compañero Alex Pineda. Para Hable como habla Televisión Digital, les informó Ángel David Muñoz.